En su historia ha sentado cátedra al servicio de la información oportuna desde los más recónditos parajes del mundo con una misión histórica al servicio de la verdad. Fundada el 16 de junio de 1959 por el periodista argentino Jorge Ricardo Masetti como su primer director, Prensa Latina fue resultado de lo que recoge la historia cubana como Operación Verdad, un llamado del líder revolucionario Fidel Castro a periodistas de varios países del mundo para que conocieran la realidad de la isla y para contrarrestar las campañas de mentiras propaladas contra la joven revolución cubana. Prensa Latina, con sede en La Habana, se presentaba como alternativa al control hegemónico de la información que ejercían unos pocos medios, en particular de los Estados Unidos, y en sus más de seis décadas ha desarrollado una labor informativa comprometida con las causas justas en nuestra región y otras partes del mundo. Tiene oficinas en cerca de 40 países, la mayoría en América Latina, considerada su entorno esencial para el trabajo y transmite cerca de 400 despachos diarios que conforman principalmente el Servicio Mundial de Noticias, además de mantener estrechos vínculos y convenios de trabajo con varias agencias internacionales de prensa. Prensa Latina tiene gran importancia, es el medio de información a nivel latinoamericano que enfrenta los sectores de poder que tienen los grandes medios de comunicación mediática. Esta agencia cuenta además con un portal web atractivo, interactivo y de fácil acceso para los lectores que la posicionan como uno de los medios al más consultados en la región. Pese a las limitaciones financieras y materiales, la agencia se transforma en un moderno centro multimedial que transmite sus despachos diarios en seis idiomas, publica una veintena de revistas especializadas, brinda servicios de radio y televisión y tiene creciente participación en las redes digitales. Marian Jueto Groero, Notisur.